Amigos de Procabel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy nos encontramos en un procedimiento especial, ya saben, nuestro querido amigo Gabrielito, Gabriel Calvo, se encuentra para hacer hoy un retransplante. ¿Qué cosa es un retransplante? Bueno, pues ustedes ya saben, ¿no? Hay dos motivos principales por los que el paciente viene a hacer su retransplante. Para continuar el trabajo que ya se hizo, o porque de repente se operó en otro lugar y tal vez no tiene el efecto deseado, ¿verdad? Hoy Gabrielito viene para completar el trabajo que empezamos hace ya... ¿Cuánto? Del 2018. ¿Cuánto años? 2018 fue mi trasplante de pelo, yo estaba ya cabeza y rodilla. Y nada, yo he estado, miren el resultado después de tantos años, yo estoy feliz con mi resultado, pero ya sabíamos que iba a haber un retoque en algún momento, en la parte de la coronilla y algunos detallitos. Y los vinimos postergando porque, bueno, yo tenía que viajar por trabajo, vino la pandemia y, bueno, ya llegó el momento. Bueno, con el trasplante la chamba metó también. Ah, olvídate, claro, sí. Bueno, ya no tenía tiempo. No, 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 claro, sí, acabo, es más, este último mes he estado con un montón de grabaciones, sí, de hecho, te digo abiertamente, te digo abiertamente que después del trasplante, de hecho, la chamba es que cambia, pues, cambia todo, tu actitud, tu seguridad, se te ve, pues, mejor, ¿no? Claro, por supuesto. Y hoy llegó el día, pues, ¿no? Vamos a hacer un retoque, un retrasplante en la coronilla. Que no es mucho, ¿ah? No, poquito. Porque recuerden que, bueno, cuando Gabriel vino la primera vez, sí, se veía un gran espacio, sobre todo porque tenía, pues, la parte de adelante que le estaba faltando un montón de cabello. Sí, sí, sí. Y la parte de atrás se encontraba muy despoblada, pero recuerden, para eso se indica el tratamiento médico. Exacto. El tratamiento es muy importante porque ayuda muchísimo a los pacientes a mejorar, sobre todo, la parte de la coronilla y la parte central. Si bien no se logra repoblar todo. Pero sí mejoró un montón. Mejora muchísimo. Tanto así que, imagínese, pues, Gabriel ha podido estar todo este tiempo sin que le cause mayor incomodidad a la zona de la coronilla. Y podría seguir, pero en realidad es por una comodidad mía en el sentido porque a veces hay tomas cuando estás grabando una telenovela o una serie o una película donde es una toma posterior. No es que se vea así, calato, calato, pero bueno, yo quiero sentirme mucho más cómodo al respecto y, de hecho, antes la colonia la tenía súper despoblada, pero con el tratamiento que me dio el doctor aquí, que fue un tratamiento médico, ¿no? Este, con la loción y con algunos medicamentos. Así es, shampoo, finasterides, minoxiril. Me hicieron también este plasma rico en plaquetas. Sí, 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 sí. Me sirvió muchísimo a repoblar bastante. Se repló, pobló un montón, pero yo soy especial, doctor, tú sabes, quiero ya estar como de 20 años. Qué chivo, qué chivo. La verdad que Gabriela ha tenido una evolución muy buena, ¿no? Sí, sí, sí. La parte anterior quedó perfecta, se ve muy bien. Sí, sí, sí. Y obviamente la parte posterior, como le digo, mejoró con el tratamiento médico, pero ahora estamos para completar este trabajo. Exacto. Para hacer la parte de la colonia y uno que otro retoque que siempre, ustedes saben, se ponen vanidosos los pacientes y siempre quieren tenerlo. Sí, sí, sí. Así que, bueno, los invito a que sigan el proceso. Ya saben, esto es un proceso muy similar a lo que hicimos ya con otro paciente. Estamos con Fernando Llano, que completamos el trabajo. Eso es igualito, así que los invito y que vean acá, que nos acompañen, que nos acompañen a ver el proceso para que vean la gran mano del doctor Marco Velázquez y todos mis amigos Procabel, que son A1, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. ¡Suscríbete!